Hola, bienvenidos en 5DC, hoy desde el Laboratorio de Calibraciones y Mediciones Industriales del Centro de Diseño y Metrología, con temas de formación, inclusión social y tecnología en el SENA en Bogotá. El Centro de Actividad Física y Cultura y la Policía Nacional desarrollan el programa Jóvenes a lo Bien, dirigido a barristas. Y el SENA, la Universidad Javeriana y la multinacional china ZTE, unieron esfuerzos para fortalecer el sector de las telecomunicaciones en el país. Aprendices de los 11 centros que componen la red de conocimiento en comunicaciones, contarán con un moderno laboratorio en telecomunicaciones ubicado en la Universidad Javeriana. Actualmente el país tiene una expansión bastante interesante de redes móviles celulares, tenemos redes de nueva generación en proceso y adicionalmente la parte de redes móviles. Son equipos de gama alta, son equipos de altas prestaciones, de desempeño, de confiabilidad. La iniciativa, que incluye la transferencia de conocimientos a instructores y aprendices de todo el país, está proyectada para dar cumplimiento al Plan Vive Digital y hacer frente a los nuevos retos impuestos por el mercado. Estos barristas encontraron en su formación una alternativa pacífica al formarse en entrenamiento deportivo. Es algo que nació por la necesidad de un intermedio entre la licenciatura en educación física y salir del empirismo. Los jóvenes también desarrollan entrenamientos en baloncesto, atletismo, natación y preparación física. Nosotros salir preparados como preparadores físicos para montar nosotros nuestra propia escuela de fútbol, voleibol, de lo que a ustedes en realidad les guste. La formación también desarrolla módulos en entrenamiento para la generación de empleo, así podrán vincularse en el deporte. Operarias de planta de la empresa Cosméticos Ana María fueron evaluadas y certificadas en buenas prácticas de manufactura BPM y en envasado de producto. Vea cómo tres jóvenes aprendices desplazados del Juto Mayo salen adelante con apoyo del SENA. Jesús, Leonardo y Jorge asisten todos los días a su formación tecnológica en diseño de sistemas mecánicos con el sueño de ofrecer un mejor futuro a su familia. Pues no teníamos los recursos para viajar en ese momento, entonces mi papá hizo un préstamo, fue un sacrificio pero valió la pena. Fue como un poco difícil porque pues de pronto por el tiempo y por los recursos económicos, pero pues después de que ingresamos aquí las personas son muy solidarias, nos han colaborado demasiado. Estos tres hermanos conocen por primera vez la capital y están agradecidos con el SENA porque les ha brindado estudio y la calidad de vida que no encontraban en el Puto Mayo. Le quiero hacer la invitación a todos los jóvenes del país que busquen la educación. Hay formas y hay posibilidades de estudiar. Cosméticos y productos de aseo es uno de los 12 sectores de clase mundial y de allí la necesidad que estos trabajadores tengan altos estándares de cualificación. La evaluación de la competencia laboral incluye evaluación y presentación de evidencias de conocimientos, de desempeño, de la función. Las BPM o buenas prácticas de manufactura se refieren tanto para alimentos como para cualquier producto que está relacionado o en contacto con el ser humano. Muchos de estos laboratorios han sido evaluados y certificados por el Centro de Gestión Industrial del SENA. Instructores del Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica se capacitan con expertos de la Asociación Internacional de Artes Gráficas, PIA. Trajimos este currículum de clase mundial al SENA para elevar el programa, lo que los profesores deben enseñar a sus estudiantes para equiparlos con el conocimiento y las habilidades, para enseñarle a los estudiantes para poder ir a la industria y empezar en la industria a trabajar inmediatamente y ayudarle a los impresores a hacer mejor su trabajo. Yo creo que la tecnología es la base que tenemos en el SENA es bastante buena. Estaremos haciendo algunas recomendaciones de cómo hacer las cosas aún mejor, pero en este momento el enfoque es que ellos puedan hacer este programa y ayudarles a los impresores a hacer mejor su trabajo. Esto es En 5DC, nos vemos el próximo viernes con lo más importante de la regional Distrito Capital. Chao.